La conferencia hidrográfica del Ebro ha declarado la cuenca de Liregua en situación de emergencia por la sequía. Hoy el gobierno de La Rioja ha reunido a los alcaldes de estos municipios para poner sobre la mesa una serie de medidas que permitan reducir hasta un 20% todo tipo de consumo. Entre ellas, atajar las fugas de agua de los municipios. En el caso de las piscinas, las públicas y comunitarias se mantienen y las privadas se podrían plantear medidas en función de cómo evolucione la sequía. Y consideramos que las piscinas municipales también son un servicio público que nos va a restringir. Las piscinas comunitarias pasa lo mismo. Las piscinas privadas, bueno, también está dentro de la competencia municipal regularlas. Nosotros de momento no lo vamos a plantear. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Seguimos hablando de sequía porque los agricultores de nuestra comunidad se reúnen hoy con Agroseguros para intentar salvar la economía de muchas familias riojanas. La falta de agua amenaza con desplomar la producción y la situación ya es preocupante. Carlos Pérez. Los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad alzan la voz y reclaman desesperados ayuda. La sequía ha arrasado los campos, se enfrentan a pérdidas en muchos casos millonarias y hoy en la ciudad de Logroño, en la Consejería de Agricultura, se celebra una importante reunión. Es decisiva. Aquí se tratará el problema del momento, la sequía. El Centro de Investigaciones Sociológicas CIS ha publicado este jueves una macroencuesta sobre las elecciones del próximo 28 de mayo con estimaciones para los comicios autonómicos y las grandes ciudades. Según el estudio del centro que preside José Félix Tezanos, los gobiernos socialistas de La Rioja, Extremadura o Aragón están en el aire y se decidirán por un puñado de votos. Y justo para la semana después de las elecciones estarán terminadas las obras en el entorno de Madre de Dios. Eso es lo que durará la última fase de asfaltado y limpieza de esta zona de Logroño, que empezará el próximo 18 de mayo. Estas obras se incluyen dentro del Plan de Movilidad Sostenible de la ciudad de Logroño. Para impedir el tráfico de cruce y hacer que esto se configure como esa supermanzana que haga que el tráfico vaya por la parte periférica y esta zona sea una zona más calmada, más tranquila. Imagínense que están pensando estudiar Ingeniería de Sistemas o Robótica y antes de tomar la decisión final tienen la oportunidad de trabajar durante un par de días en una empresa puntera del sector, pues esto es lo que están haciendo los estudiantes de secundaria del Instituto Escultor Daniel, gracias al proyecto piloto Conoce una Profesión. La verdad es que estos dos días en la empresa nos pueden beneficiar mucho para el futuro, para saber qué vas a elegir en tu futuro, ya que esto puede hacer que vayas por un camino u otro. Y hoy es el día grande en las fiestas patronales de Santo Domingo de la Calzada, unas fiestas que comenzaron ayer y terminarán el próximo 15 de mayo, Día de San Isidro. Este año ha salido una veintena de doncellas a la tradicional procesión que rememora la caridad del santo. Monse Catalán. Hoy los calciatenses celebran un día muy especial, el Día de la Procesión de las Doncellas, una tradición que se remonta a tiempos inmemoriales. Ya la información deportiva, buenas tardes Roberto. No sé si has subido alguna vez a Santo Domingo a ver a las doncellas. No, a ver a las doncellas no. Hemos subido a ver fútbol, pero bueno, lo tenemos pendiente en el calendario. De todos modos, comenzamos en este caso de este ver con muy buenas noticias, porque el asonce su andadura, en este caso, en el playoff de ascenso, Aleph Plata. Y lo ha hecho con victoria contundente, 93-67, ante el Colegio El Pinar. Primera victoria, mañana, segundo duelo ante el Tarragona. Como les avanzábamos en titulares, la Conferencia Hidrográfica del Ebro ha declarado la cuenca de Liregua en situación de emergencia por la sequía. Hoy el gobierno riojano ha reunido a los alcaldes de estos municipios para poner sobre la mesa una serie de medidas que permitan reducir hasta un 20% todo tipo de consumo. Algunos ayuntamientos ya han empezado a tomar medidas, como el de Navarrete, que ha cortado el agua en las fuentes ornamentales de ciclo abierto y ha reducido el riego en parques y jardines. Hace años, pues bueno, la captación de agua en Navarrete dejaba mucho que desear y era escasa. Prácticamente, bueno, pues se cortaba todos los días unas horas. Tenemos esa experiencia y no queremos llegar a ello. El gobierno ha reunido a los alcaldes de los municipios del Bajo Oiregua una vez que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha declarado la emergencia en esta cuenca. Lo que se busca es consensuar y poner sobre la mesa medidas con un objetivo. La pretensión es hacer ahorros de agua del 20% en todos los consumos, incluyendo los de abastecimiento. La acción más urgente para el gobierno es actuar en la detección de fugas en la red de los municipios, fugas que en algunos casos pueden suponer más de un 50% de pérdida. En el caso concreto del Bajo Oiregua vamos a ir más quirúrgicamente y vamos a intentar ver que ayuntamientos tienen mayor consumo, mayores pérdidas por fugas, intentar acelerar esas inversiones y esa detección de fuga y que así se puedan hacer ahorros relevantes. Sí se plantea una reducción del riego de los campos de golf y en cuanto a las piscinas... Y consideramos que las piscinas municipales también son un servicio público que no se va a restringir. Las piscinas comunitarias pasa lo mismo. Y en las privadas sí se plantea una reducción del consumo. Las piscinas privadas, bueno, también está dentro de la competencia municipal regularlas, nosotros de momento no lo vamos a plantear. Entiendo que habrá que limitar su uso, siempre de una forma consensuada y siguiendo las recomendaciones de la comunidad. El objetivo es que se decida lo que se decida, los ayuntamientos vayan juntos en estas medidas. Ha encaminado también a eso, la solidaridad, la generosidad entre todos, que es un tema de todos y que todos tenemos que sumar. Y sobre todo concienciar a la población de la necesidad de reducir el consumo propio ante unos meses que se avecinan complicados. Seguimos hablando de sequía porque los agricultores de nuestra comunidad se reúnen hoy con Agroseguros para intentar salvar la economía de muchas familias riojanas. La falta de agua amenaza con desplomar la producción y la situación ya es preocupante. Realmente es una situación límite la que viven los agricultores y ganaderos en nuestra comunidad y en toda España. Por si no fuera suficiente con el problema de la inflación, ahora llega la sequía. Una sequía que ha arrasado los campos y los agricultores ya se enfrentan a pérdidas millonarias. Hoy en Logroño se celebra una importante reunión, una reunión decisiva en la que se determinará si Agroseguros cubre o indemniza de alguna manera a estos agricultores y ganaderos. Al mismo tiempo en Madrid se celebra un consejo extraordinario para tratar este mismo tema, la sequía. Una situación totalmente excepcional, por encima probablemente de la sequía que vivimos en el año 2017. Muchas familias que viven en el medio rural y jamás habían padecido una situación tan límite. Lo que hay es una falta de agua de riego, no se van a poder regar y estas pérdidas deberían ser compensadas. El Centro de Investigaciones Sociológicas CIS ha publicado este jueves una macroencuesta sobre las elecciones del próximo 28 de mayo con estimaciones sobre los comicios autonómicos y las grandes ciudades. Según el estudio del centro que preside José Félix Tezano, los gobiernos socialistas de La Rioja, Extremadura, Aragón, salen en el aire y se decidirán por un puñado de votos. Por su parte, la coalición Izquierda Unida Podemos afronta el arranque de campaña en positivo. Una campaña que abrirá este sábado el coordinador de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, y que también contará el día 22 con la presencia del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique, una campaña que han dicho se va a realizar a pie de calle y que se afronta con la satisfacción de lo realizado en estos cuatro años de legislatura. Creemos que saliendo a la calle y demostrando en la práctica que somos capaces de gobernar con los pies en la tierra, pero con la mente en la utopía, en ese seguir avanzando, en ese camino que nos lleva a cambiar las políticas para cuidarnos a todas nosotras y para vivir una vida mejor, pues es en donde nos centraremos. Precisamente para vivir una vida mejor, la Asociación Española contra el Cáncer celebra este jueves su cuestación anual, un movimiento social para seguir aumentando la supervivencia en torno a la enfermedad del cáncer, en la jornada en la que pacientes, familiares, voluntarios y socios salen a la calle para desplegar su bandera y pedir la colaboración de toda la sociedad riojana. Se va incrementando el número, o sea, la esperanza de vida y eso sí que es fantástico y gracias al trabajo que estáis haciendo. Seguimos en la ciudad de Logroño. El próximo jueves 18 de mayo comenzará la última fase de las obras del entorno de Madre de Dios y durarán hasta la primera semana del mes de junio. La obra se adjudicó por más de 830.000 euros, de los cuales 648.000 provienen de fondos europeos. La propiedad, la prioridad peatonal del tramo entre Quintiliano y Calle Cantabria será una de las grandes novedades. A principios de junio, dentro de dos semanas, acabaremos ya con la fase de asfaltado de las calles Ruperto Gómez de Segura y 8 de marzo, completando la actuación que aquí se ha venido dando, que también afecta tanto a la entrada de la Biblioteca Rafael Azcona como al Colegio Madre de Dios para impedir el tráfico de cruce y hacer que esto se configure como esa supermanzana que haga que el tráfico vaya por la parte periférica y, bueno, pues esta zona sea una zona más calmada, más tranquila. Tras más de siete años cerrado al público, el Centro de la Cultura del Rioja abrirá sus puertas en junio y lo hará como principal punto de encuentro para exposiciones, charlas o diferentes eventos del sector vitivinícola. Los remandentes de la estructura del edificio a dicho hermoso de Mendoza se harán conviviendo con la apertura del centro. Va a permitir también seguir ampliando nuestra oferta enoturística y convocar y aglutinar pues muchas de las cuestiones que ahora de forma dispersa se hacían en la ciudad. Desde ahí, desde el CCR va a poderse desarrollar todo lo que es, bueno, parte también de esa estructura, de esa gran plataforma, del caso de uso de la plataforma de turismo inteligente de España centrado en enoturismo, pues se podrá también desarrollar o llevar a cabo desde el Centro de la Cultura del Rioja. El suicidio es uno de los principales problemas sociales de la sociedad y como tal el Ayuntamiento de Logroño ha presentado esta mañana una guía dirigida a profesionales de servicios sociales. Es la única guía dirigida a profesionales del sector del bienestar emocional y salud mental y como tal podría aplicarse en otras instituciones públicas. En la Rioja, la tasa de suicidios oficiales fluctúa entre 22 y 30 personas fallecidas al año y en 2021 se suicidaron 24 personas. SOS Rioja 112 registró más de 500 intervenciones de conducta suicida y el teléfono de la esperanza atendió además a otras 250 personas. Este año el suicidio fue la primera causa de muerte por motivos no naturales. Que la prevención salva vidas y salva muchas vidas. Imagínense que están pensando matricularse en ingeniería de sistemas o robótica y antes de tomar la decisión final tienen la oportunidad de trabajar durante un par de días en una empresa como Arsis para conocer el día a día de la misma. Pues esto es lo que están haciendo los estudiantes de secundaria del Instituto Escultor Daniel gracias al proyecto piloto Conoce una profesión. Saber cómo va a ser el día a día de tu trabajo antes de elegir los estudios es ahora posible gracias a un programa piloto del gobierno riojano Conoce una profesión que pretende acercar el mundo laboral al alumnado de secundaria. En el que el alumnado de cuarto de la ESO va a permanecer dos días en empresas de la ciudad de Logroño. La idea es facilitar al alumnado el conocimiento que tiene de sí mismo, de sus habilidades y que conozcan la realidad laboral. Para que le pueda ayudar en esa toma de decisiones de su futuro académico y profesional. En esta ocasión el alumnado del escultor Daniel ha elegido sectores muy variados. Y las más demandadas han sido una de las que nos encontramos hoy aquí, Arsis, de la rama informática. También ha sido de la rama sanitaria porque están con las enfermeras de los colegios y en alguna farmacia. Y en el ejército, que también hay 5 o 6 alumnos también en las instalaciones de recajo. Los estudiantes que han elegido la rama tecnológica han podido comprobar in situ si les gusta o no el trabajo. La verdad que me ha ayudado bastante a dirigirme un poco a lo que quiero estudiar y lo que quiero trabajar en el futuro. Estaba pensando en hacer la de ser programador, pero lo vi un poco bastante complicado, pero lo que quería ser yo en realidad era administrador de sistemas. Además, sectores como el tecnológico necesitan nuevos talentos y hacen un llamamiento también a las alumnas de secundaria. Es verdad que cada vez tenemos un poquito más de representación femenina, pero bueno, desde luego que todavía se echan falta que haya un poquito más. Esta mañana también, CaixaBank, Dualiza, Lafer y la Fundación COE han celebrado una jornada en la que se han analizado los cambios en los perfiles profesionales hasta el año 2030. Un futuro laboral en el que llegarán perfiles híbridos, más especialización y con mayor capacidad de toma de decisiones. Durante esta jornada, dos palabras han sido las protagonistas. Formación profesional y es que según el estudio es lo que solicitan y demandan las empresas españolas y europeas. En los estudios que tenemos nos vienen a decir si en este momento la media europea de demanda de puestos de trabajo estará en un 40% de personas formadas en formación profesional, de aquí a 2025, uno de cada dos vacantes que se tengan con que cubrir en Europa, la formación que se les requerirá será una formación profesional. La formación profesional va a ser clave para dar respuesta a todas las necesidades de empleo en Europa, pero también en nuestro país. Una demanda creciente en nuestro país que no hemos sido capaces de dar respuesta. En sucesos hoy les contamos que un agente de la Guardia Civil fuera de servicio ha detenido al presunto autor del robo de esta furgoneta que había sido sustraída en la localidad de Uruñuela, la Rioja Alta. El implicado en estos hechos es un varón de 47 años, vecino de Nájera. Esta persona posee un amplio historial delictivo por delitos contra el patrimonio. La fiesta se vive desde ayer en Santo Domingo de la Calzada. La ciudad lanzó este miércoles el cohete de sus fiestas patronales que finalizarán el próximo día 15, festividad de San Isidro. Este jueves se ha celebrado la misa de la Cofradía del Santo en la Ermita del Puente, el reparto del pan a las doncellas, la tradicional procesión del pan del santo y del peregrino. Este año han salido una veintena de doncellas, como pueden ver, en esta tradicional procesión que rememora la caridad de Santo Domingo. El tiempo para esta tarde presenta probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales en la Rioja Alta. En el resto de la geografía riojana, intervalos nubosos, temperaturas sin cambios o el ligero descenso, como pueden ver en el mapa. Ojalá lloviese un poco más para salvar la cosecha de nuestros campos y estas fiestas de acción de gracias que empiezan a sucederse en las vísperas de San Isidro, tengamos todos algo que celebrar de verdad. Con las fiestas de Santo Domingo de la Calzada damos paso a la información deportiva. Muchas gracias por su atención y por mi parte, hasta mañana. La disfruten de la tarde. ¡Gracias! 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 Hola, muy buenas tardes. Comenzamos el repaso a la información deportiva hablando de baloncesto con muy buenas noticias, en ese caso referentes al Logro Basket, lo están viendo en imagen. El conjunto de Nacho Arbúez no ha dado ningún tipo de opción al colegio, el final del conjunto malagueño no ha podido plantar cara y en ese caso el Logro Basket se ha alzado con la primera victoria en este playoff de ascenso a Lef Plata. Partido, claro, 93-67 con una máxima renta de 28 puntos que se llegó a producir a tan solo dos minutos del final. Como están viendo en pantalla, el conjunto riojano encarrila la eliminatoria, encarrila la liguilla y se encuentra muy cerca de conseguir el ascenso. Mañana, a partir de la una de la tarde, segundo partido de la liguilla por el ascenso a Lef Plata ante el Tarragona. Y seguimos hablando de ascensos, en este caso de playoff. Veremos a ver si la Sociedad Deportiva Logroñés consigue meterse en la zona noble y como ya saben venimos hablando mucho de estas posibilidades, pero no solamente el conjunto de Raúl Llona depende de sí mismo. Tiene que ganar lo primero de todo a la Morevieta este fin de semana en las gaunas y también ganar el resto de partidos. Pero eso no es suficiente. Hay que esperar ayudas externas y en este caso la Sociedad Deportiva Logroñés se encuentra con un aliado inesperado. Ese equipo no es otro que la Unión Deportiva Logroñés. El equipo de Sergio Rodríguez, en este caso ya descendido a segunda red, tiene dos compromisos ligueros, en este caso ante equipos de zona alta. El primero de ellos tendrá lugar este fin de semana en Zubieta ante la Real Sociedad B y el último de ellos, jornada 38, ante el Barça Athletic en el Johan Cruyff. Si el equipo blanquirrojo consigue ganar sus tres compromisos haría un favor a la Sociedad Deportiva Logroñés que siempre y cuando gane sus partidos podría meterse en el playoff de ascenso a segunda división. Y terminamos hablando de la Unión Deportiva Logroñés, pero en este caso con malas noticias. Como han podido leer en el día de hoy, en el día de la Rioja y en el día de la Rioja punto es el conjunto de Sergio Rodríguez encadena 19 jornadas consecutivas sin mejorar en la clasificación, es decir, siendo antepenúltimo en la tabla. Los riojanos entraron en posiciones de descenso ante el Eldense en el mes de diciembre y desde entonces no han conseguido abandonar la misma situación que le ha provocado, como hemos comentado anteriormente, el descenso de categoría. Tiene por delante tres partidos, nueve puntos para intentar igualar al Real Unión de Irún, en este caso con 41 unidades, aunque bien es cierto que el conjunto Irún-Darra tiene que perder todos los partidos para que la Unión Deportiva Logroñés escale por lo menos un puesto en la clasificación. Y con la Unión Deportiva Logroñés nos despedimos. La información volverá a esta casa a partir de las ocho y media con nuestro compañero Pedro Bezanilla. Que pasen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!